Con el objetivo de brindar a las mujeres víctimas de violencia la atención diferenciada que requieren, el Ministerio Público viene implementando las Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. Cuando la víctima presenta su denuncia, ésta inmediatamente es derivada a una de las Fiscalías Especializadas de Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar. Si el fiscal verifica que no existen las medidas de protección, inmediatamente comunica al juez de familia, quien a la vez ordena a la Policía Nacional del Perú el cumplimiento de las mismas. Después de ello, el fiscal califica la denuncia y así empieza la investigación. En esta etapa, el fiscal solicita a los medios de prueba que ayuden a esclarecer el hecho que ha denunciado la víctima, la declaración de la víctima y la declaración del investigado. Si se trata de una agresión física o sexual, se dispone el reconocimiento médico-legal. Y si se trata de una agresión psicológica, la evaluación psicológica por el Instituto de Medicina Legal. También la declaración de testigos, videos, denuncias anteriores o testimonios sobre hechos previos. Todo dependiendo de cada caso. En algunos casos, cuando la víctima es adulta y siempre cuando ésta es menor de edad, pasan por un sistema de entrevista único en cámara GESEL, llevado a cabo por un perito psicólogo experto del Instituto de Medicina Legal. En otro ambiente contiguo, la sala de observación, están los operadores de justicia, fiscales, jueces, abogados de ambas partes y los familiares. Terminada esta entrevista, pasa a una entrevista psicológica a cargo de un perito psicólogo del Instituto de Medicina Legal. Pre-evaluación de los hechos y el riesgo, el fiscal puede incorporar a una víctima o testigo a la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, UDAVID. Esto con la finalidad de cautelar su integridad y evitar aquellas amenazas que pueda provenir del agresor o de terceros. También las víctimas y testigos estarán acompañados y asistidos durante las diligencias que el fiscal determine para continuar exitosamente con la investigación. Como ves, tu participación es muy importante y el Ministerio Público te acompaña en cada etapa del proceso. Juntos lograremos la sanción oportuna y el resarcimiento de tus derechos. Ministerio Público. Escuchamos tu voz. Defendemos tu vida.